Este es el primer reporte alto que se da para Buenaventura en el comportamiento de la pandemia. Estos primeros seis días del nuevo año, se confirmó que en las últimas horas fueron 26 nuevos contagios confirmados, los que elevó la cifra de casos existentes a 109. La cifra de fallecimientos para el distrito aumentó en dos casos, llegando de manera general a 197. En estos momentos, la unidad de cuidados intensivos está en un 45 por ciento, con 10 pacientes, cuatro están en el área de hospitalización y con la evolución del virus, permanecen en el manejo en casa 95 pacientes. Para este reporte, se confirmó un recuperado.